Una canción para comprometerse uno para toda la vida Hasta que estemos viejitos, como dice Alejandro González y Carlos Vives Que me despierten si es que estoy soñando Es que contigo estoy alucinando Porque llega todo el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novio también somos amigos Conozco tus defectos, tú conoces bien los míos y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serenata Carlos Vives en la provincia y su parra en la vallenata Bailando esta canción yo te dedico Espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos Y la pieza nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la pieza nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropipop Y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo, es que me tiene loco loquito Que si quieres yo te quiero Que si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Y te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la pieza nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé De esos ojos tan bonitos yo me enamoré Porque yo me derrito y tú lo sabes Te ves maligna cuando no usas maquillaje Y con los favoritos te llevo serenata Alejandro y la provincia en su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la pieza nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la pieza nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos